hola qué tal a todos los estudiantes del canal up to learn hoy en esta lesión estaremos viendo siete plurales irregulares y un grupo de palabras que nos ayudarán a ampliar nuestro vocabulario del idioma inglés si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas active a las notificaciones así no te perderás de ningunos de nuestros vídeos así que sin más que decir let's get into it hay siete palabras básicas que tienen una forma muy curiosa de formar su plural y que es necesario aprender estas palabras de memoria porque no obedecen a ninguna regla veamos cuáles son estas palabras man hombre men hombres woman mujer woman mujeres tus dientes tis dientes foot pie feet pies tráusers pantalones scissors tijeras estas dos palabras siempre van en plural hippie oveja es igual que ovejas aprendamos ahora el siguiente grupo de palabras town ciudad sad triste evil capaz bed cama painter pintor night noche tonight esta noche great gran grande a game de nuevo dog perro our nuestro nuestra their sus su de ellos well bien very well muy bien paper papel news noticia newspaper periódico me 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 with me conmigo some algún alguno thing cosa something algo alguna cosa company compañía bien y hasta aquí el tutorial de hoy si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darnos un like nos vemos en una próxima